Shalom queridísimos Javerim y Javerot, bienvenidos a nuestro último a nuestra última edición de la Selijot en este año y ayer que ya no teníamos texto de Mishnah para aprender sentí que algo me estaba faltando. Entonces varios Javerim, varios Javerot me han preguntado sobre el tema de las Kaparot y quiero presentar hoy brevemente en 15 minutos tres textos fundamentales para entender esta costumbre quiero ponerlo de antemano es una costumbre que considero equivocada y desafortunada. Entonces aquí muy rápidamente las tres fuentes en mi opinión centrales para entender el tema de las Kaparot. Esta hoja la pueden encontrar siguiendo el link que puse en la página de Facebook y se encuentra en la excelente página de Sefaria que si no la conocen Sefaria.org es una de las mejores páginas de Torah, especialmente si leen inglés van a aprovecharla mucho. La costumbre de Kaparot que es la costumbre de la noche antes de Yom Kippur aunque hay gente que lo hace antes de Rosh Hashanah, hay gente que lo hace antes de Hoshanah Rabah al final de Sukkot, de tomar un gallo, una gallina y hacer una especie de ritual de transferencia aparece por primera vez de una manera muy diferente en la época de los Geonim, es decir estamos hablando entre el siglo séptimo y entre el siglo décimo y hay evidencia de que esta costumbre nace al menos en sus inicios como una ofrenda vegetal, es decir como una superstición en Babilonia donde la gente hacía un ritual que ya lo vamos a describir. Esto aparece en un comentario de Rashi en Masejet Shabbat página 81 folio bet, lo traduje al inglés pero rápidamente se está hablando de una parpisa, parpisa es una matera, una matera con un hueco debajo. Entonces dice encontré en las teshuvas de los Geonim que hacían unas canastas en la época de los Geonim de hojas de palma y lo llenaban de tierra y de boñiga de desecho animal 22 o 15 o 15 días antes de Rosh Hashanah. Ok y hacían uno para cada miembro menor de edad de la casa. Esto era como una especie de ritual de protección para los niños y sembraban en esta matera improvisada Ful Mitzri. Esto es una especie de Ful significa frijoles, frijol egipcio o algún tipo de legumbre y lo llamaban por pisa y lo llamaban por pisa. Cuando esto germinaba en Erev Rosh Hashanah no en Yom Kippur sino el día antes de Rosh Hashanah pasaban esta matera por encima de la cabeza de cada niño y decían Zeta Hadzeh esto en vez de ti, esto en vez de esto Halifatí, Zeta Halifatí vez Zeta Muratí, este es tu reemplazo, esto es tu intercambio y lo echaban al río. Entonces esta es la primera versión de este de este Min Hag y como vemos es una ofrenda vegetal muy extraña si tiene 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 ciertamente visos de brujería pero no es tan problemático como la costumbre que se va a desarrollar y lo que nosotros vemos es que al menos hay indicios de que había gente en Babilonia que lo comenzó a hacer con animales pero esta es una costumbre que no pasa al menos a no sabemos no tenemos registro de esta en Sefarad en la época de la edad de oro de Sefarad el Rambam no lo menciona el Riff no lo menciona los grandes sabios de la edad clásica de Sefarad no lo mencionan mientras que en todas las fuentes Ashkenazi en el Maxorvitri en las obras de los sabios de Alemania se encuentra ya esta costumbre desarrollada en su forma actual es decir con con gallos con gallinas y no sólo eso sino desarrollado hasta un nivel de detalle profundamente amplio entonces le tienen que ser blancos y entonces gallos para los hombres gallinas para las mujeres y si una mujer está embarazada entonces toca hacer tres caparot porque es uno por la mujer y quién sabe si el niño es niña y qué tal que la señora tenga mellizos o sea verdaderamente esta costumbre despegó muy rápido el tur el tur es un código que es escrito en España por Yaacov Ben Asher el hijo del Rosh el era en esencia Ashkenazi el papá de él o sea la familia venía de Alemania pero es declarado el gran sabio el gran rabino de Toledo en España y esto es lo que describe el tur hay lugares donde se acostumbra a matar un gallo para capar a como una especie de de perdón de ritual de atonement pues de perdón de las transgresiones y esto se encuentra en las respuestas de los geonim aunque vimos que al menos muy prominentemente aparece esto pero en una forma vegetal y esto que preguntan de si nosotros matamos de que nosotros matamos una o sea es decir el tur así este minhag de que nosotros matamos un gallo en la víspera de yom aquí de yom aquí purín en ano yode in minhag ze lama no sabemos cuál es el origen de este minhag ok incluso el tur que acaba defendiendo el minhag dice esto no no viene de ningún lado que nosotros sepamos es decir es algo espontáneo algo popular si es como una especie de transferencia de reemplazo porque justamente pedir un gallo porque no porque en una cabra porque no otro tipo de animal porque justamente concentrarse en un gallo esto es una cuestión difícil y hay dos posibles explicaciones las gallinas habitan en la casa más que cualquier otro animal doméstico o salvaje es decir son muchísimo más íntimos o sea esto puede entenderse de dos maneras o es simplemente un animal que es muy fácil de conseguir porque todo el mundo tiene gallinas en la edad media o porque dado por la proximidad con sus dueños de cierto modo se establece una una conexión empática con ellos o sea una la transferencia es mucho más fácil con un animal que vive con uno porque o sea esto es en magia lo que se llama una transferencia yo tomo algo le impongo las la personalidad de alguien es como una muñeca de vudú cierto el muñeco se vuelve la persona yo daño al muñeco daño a la persona es lo que sea en teoría eso es lo que sucede entonces aquí yo estoy transfiriendo mi personalidad sobre el animal y el animal está muriendo por mí tremendamente problemático a todo nivel teológico pero pues hay muchas costumbres o sea haber y recordemos que el judaísmo funciona a dos niveles funciona un nivel textual de los rabinos de los sabios de las fuentes y también hay un nivel popular colectivo lleno de supersticiones lo curioso es que este es uno de estos min haguín que yo creo que surgió de este de este aspecto popular y se incluyó fuertemente en las fuentes tanto que hay rabinos que hasta el día de hoy defienden una práctica que en mi opinión es indefensible ok porque algunos judíos lo hacen tradition porque mi abuelo lo hacía mis mis abuelos lo hacía porque están las fuentes por la cabalá el sohar haka dos ya vamos a ver cómo cómo evoluciona entonces alguno incluso dice que algunas personas ricas ofrecían una un carnero como capará lo cual es aún más problemático porque entonces estamos ya entrando al terreno de que esto es un pseudo corban o sea el matar el pollo es ya en efecto o sea pongamos de un lado que eso no tiene fuentes en la tora segundo dejemos de lado que esto es algo que parece brujería es esto es por eso es que el rambán lo lo rechaza eso es darjeja de morir esto es suena suena brujería pero es un pseudo corban no podemos hacer corban o por fuera del templo segunda razón los gallos son baratos y también hay una cuestión de que geber o gaber la palabra para hombre en arameo a veces también se usa para gallo esto en la primera en la primera verajada de virjota shahar hay gente que que también hace el mismo la misma transferencia hay unos que dicen si ustedes leen traducciones literales es el que le dio al gallo entendimiento para distinguir el día y la noche esa verajada se dice cuando se oye cantar al gallo pero hay gente que la traduce a es que nosotros nos dio entendimiento para entender entre el día y la noche entonces hay una cuestión ahí entre el gallo y el ser humano el lingüísticamente en las lenguas semitas que que de cierto modo ayuda a la ayuda pues a a la conexión simbólica de este ritual como evolución entonces posiblemente este fue un ritual que si tiene unas unos al menos en la época de los geonim tiene que ver con plantas en algún momento se hace el paso a animales el gallo se fija como un animal es un minhag muy muy grande muy poderoso en ashkenaz rechazado en españa en la españa clásica o sea los sabios de sefarad ya vamos a ver el último ejemplo que es el shulhan aruj y después del shulhan aruj es interesante porque recordemos que yosef caro era cabalista pero es justamente a través de la cabalá y a través del harí y a través de de los amigos de yosef caro que este minhag profundamente o sea que tiene sus orígenes en los geonim pero que se refuerza en ashkenaz pasa a ser muy extendido también en el mundo oriental en el mundo misraji y prácticamente en todas las comunidades sefarditas con dos excepciones uno los yemenitas que no lo hacían porque el rambam no lo menciona los yemenitas siguen al rambam y dos las comunidades española portuguesa que no siguen la cabalá y tenemos o sea en londres en amsterdam este minhag nos dice el keter shemtov que es la guía absoluta de minhagim españoles portugueses lo hacían dice una persona en la ciudad lo hace y dos que sea en el campo y nadie más lo hace ok cuál es la opinión del shulhan aruj al respecto esto que se hace de matar un pollo en la víspera de yom kippur sobre cada hijo varón en la época del shulhan aruj todavía no se había llegado pues a esta de que cada persona necesitaba uno bueno ya en ashkenaz había mucha gente que pedía esto pero la tradición o sea el minhag al menos como lo 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 reduce el shulhan aruj es que solo sobre los hijos varones velomet alaf pesukim y dice sobre ellos versículos yesh limno ha minhag hay que detener este minhag palabras muy fuertes muy fuertes yesh limno ha minhag debemos si el rabino ve esto debe detener este minhag jesús y aún más fuerte javrim en la primera edición impresa del shulhan aruj que es la edición de venecia mil quinientos setenta y ocho la primera versión impresa en el cabezote que introduce este simán es aún más fuerte dice minhag kaparot en manuscritos del shulhan aruj así aparece minhag kaparot beref yom kippur el minhag de hacer kaparot en la víspera de yom kippur minhag shelshtut hu es un minhag estúpido es una costumbre estúpida adivinen qué pasó con este cabezote adivinen qué pasó con este cabezote fue censurado ustedes hoy abren un shulhan aruj no van a encontrar este cabezote entonces cuando digan ciertas comunidades han mantenido el judaísmo impoluto como siempre no no tanto no tanto hay censura por qué entonces lo siguen haciendo dentro de los ashkenazim este párrafo en el que estoy apuntando que se ve muy chiquito en sus pantallas es la razón por la cual se sigue haciendo en círculos ashkenazim que es el ramah que es el glosista quien lo censuró gente que hacía kaparot y que no les gustaba que el shulhan aruj les dijera que era un minhag estúpido el ramah rabi mosheis que son las glosas ashkenazim al shulhan aruj defiende el minhag dice es un minhag muy elevado debemos hacerlo es la costumbre de nuestros ancestros entonces de ahí o sea esta es la razón por la cual gente ashkenazí sigue este minhag porque los ashkenazim siguen al ramah dentro del mundo sefaradí es por influencia de la cábala entonces javerim es bien importante entender que el judaísmo y con esto termino este estudio y pasamos a la selijot el judaísmo se predica sobre la libertad de los individuos nosotros tenemos la torá y tenemos nuestra conciencia hay mucha gente que se escuda y dice ah esto es lo que el judaísmo es y yo no puedo criticar porque no puedo criticar a mis ancestros el shulhan aruj tuvo el coraje de decir esto es estúpido el rambán el rashbah rabinos de inmenso calibre dicen este no es un buen minhag yo como judío hoy tengo muchos muy buenos argumentos para decir no quiero hacer caparot y tengo más argumentos porque es crueldad animal porque es brujería porque es porque es un pseudo corban porque es baltashhit porque esos pollos que se matan en brooklyn no acaban en la olla de los pobres se los aseguro eso es shoget está haciendo shejitaka 10 segundos no está revisando bien los cuchillos ese pollo es taref y los pollos en efecto han hecho exposición los pollos acaban votándolos entonces cuando yo tengo gigantes como el rambán el rambán el rashbah el marán yosef caro que me dicen que puedo no hacer caparot y sigo haciendo caparot ahí me estoy o sea hay un problema y aún así o sea así casi todas las fuentes dijeran esto es lo correcto esta es la tradición si no está en el talmud si no está en la Torah y es algo cruel y es algo que como en efecto ha pasado en el mundo liberal donde ustedes en una sinagoga más sortida la inmensa mayoría de sinagogas ortodoxas modernas no van a ver gente haciendo caparot incluso rabinos ortodoxos modernos han salido en contra de este minhag diciendo háganlo con plata háganlo con otras cosas o no hagan esto simplemente hagan teshuva y les han caído durísimo entonces Javerim al regue la hat sobre una sola pata así sea de pollo no hay que hacer caparot hay muy buenos argumentos para no hacer caparot en mi opinión hay muy pocos buenos argumentos para hacer caparot y especialmente yo sé quién es la gente que me escucha Javerim ustedes no tienen donde viven ustedes no hay Shohatim ustedes estarían matando un pollo en vano y eso es una transgresión gravísima tradicionalmente el pollo era donado a los pobres lo cual también es muchos rabinos se centran en esto pues le estoy regalando mis transgresiones a los pobres pero hoy en día como se hace como es una industria cierto en Brooklyn están vendiendo pollos por $3.94 entonces uno va compra el pollo vivo y hay un Shohatim matando pollos todo el día haciendo pues la la brujería esta esos pollos no hay forma de que sean verdaderamente casher y en efecto acaban todos en el basurero o sea eso es crueldad animal eso es Tzar Balejaim que otras razones necesitamos ok lo del dinero se lo inventaron hace 30 40 años como un sustituto de la gente que quería hacer caparot pero le daba cosa como al doctor Chapatín hacer caparot y en mi opinión es mejor pero tampoco o sea tiene todavía esta cuestión de si yo quiero hacer sed acá pues doy sed acá pero tratar de forzar la mano de Dios decir este es mi este es mi reemplazo esto o sea y si hay una parte Javerín de la psiquis humana que toda esta brujería le encanta especialmente en América Latina Javerín especialmente en América Latina esto es algo que vende o sea yo me sorprendo que no haya en las comunidades emergentes más gente tratando de hacer esta barbarie porque es algo que se conecta muy bien muy rápido con modos de pensar primitivos que en América Latina están definitivamente vivos y coleando pero pues el judaísmo nos debería ser mejores no especialmente cuando tenemos gigantes como el Rambam Marán Rambam Rashba apoyándonos ok la inmensa mayoría de personas en el mundo más que conozco no hacen caparot ni con dinero ni con pollos ni con nada ok perfecto Javerín entonces hasta aquí nuestro estudio de hoy continuamos con nuestra última sesión de Celijot de Celijot de Celijot